Buenas noches, ¿si me escuchan bien y todo? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias por estar por acá. ¿Por qué es importante? Déjenme comenzar a presentarme. ¿Quién soy yo? Soy Alberto Ibarrarán, trabajo para Bosch. No sé si han escuchado de Bosch o no, y seguramente sí, y por lo que seguramente sí han escuchado de Bosch, es cada automóvil del mundo al menos tiene una autoparte Bosch. Por eso es la simple razón de la que deben de conocer de Bosch y por la que pueden haber escuchado de Bosch. ¿Cuál es mi trayectoria que hago dentro de Bosch? Estoy como gerente de sistemas a nivel de México y Latinoamérica. Están a mi cargo países como Colombia, Argentina, Chile, Perú, Panamá, México, evidentemente como cabeza de Latinoamérica. Tengo más de 10 años de trayectoria, evidentemente en el área de sistemas. Soy egresado del Tecnológico de Monterrey, Campo Ciudad de México, ingeniero en sistemas computacionales. Inclusive tengo más de 7 años trabajando en empresas que no se dedican a sistemas, como arranqué mi carrera en Beringer Ingelheim, que es una farmacéutica alemana. Después estuve 3 años como consultor en Softec, seguramente también la han escuchado. Realmente es una consultora de sistemas 100% mexicana y con representación también mundial. Estuve 3 años de consultor y finalmente llevo a Terry Sembosch para llevar otros años. Tengo más de 3 años también de experiencia, no solamente en áreas de sistemas, en áreas de mercadotecnia, áreas de venta y áreas de trade marketing como tal. Entonces, esto me ha permitido y actualmente me encuentro cursando una carrera de administración de empresas. Esto me ha permitido tener bastante background, bastante conocimiento de únicamente de lo que no es solamente sistemas. He interactuado con fuerzas de ventas, he tenido campañas de marketing, he estado en temas de trade marketing, activaciones y por eso estoy dentro de Bosch. ¿Por qué dentro de Bosch? Porque Bosch es innovación para tu vida. Y aquí actualmente estamos, no sé si ya están trabajando o no, si son universitarios, que es el foro principal de este Campus Party. Pero la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde me voy a desarrollar? ¿Por qué me debo desarrollar en tal o cual empresa? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer cuando vayan a trabajar. Y es muy importante seleccionar a la empresa por los valores, por la afinidad que pueda tener con ustedes. Y créanme, Bosch tiene esos valores y esa afinidad. Y no solamente como valores. Tecnología e innovación. Por tal motivo, quiero robarles dos minutos de su atención para ver este siguiente video. Bosch es una compañía global con una gran presencia en América del Norte. Somos una compañía cuáles productos y servicios que las necesidades de vida de todos los días en todas las áreas. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida con soluciones que son tanto innovadores y beneficiosos, que sirven a nuestra slogan, inventing por vida. Bosch hace esto con la innovación, como hemos tenido por los últimos 100 años en en América del Norte y para el futuro de la próxima temporada. Nos hacemos eso con responsabilidad para el ambiente en los productos que hacemos y en los modos que hacemos. Nos hacemos eso con el compromiso de nuestra comunidad y sociedad en el espíritu de nuestro founder, Robert Bosch. Nos hacemos eso con un abogado especial con nuestra cultura diversa, más de 22,000 asociados en la región que vivan con la visión y valores que Bosch representa aquí y en todo el mundo. Seguramente se van a estar preguntando ¿y eso qué tiene que ver con Campus Party? Y a lo largo de mi exposición, de mi conferencia, mi único objetivo es cómo Bosch contribuye a la innovación y por qué Bosch está en la innovación y por qué ustedes deben buscar una oportunidad dentro de Bosch. Desde el área de sistemas, sí, no soy de recursos humanos, sin embargo los invito a Bosch. ¿Por qué? Como bien lo dice el logo, Bosch es Invented for Life. Bosch es innovación para tu vida. Y tanto Bosch en el mercado, con sus clientes, como les comenté de un inicio, tenemos ramas. Cada uno de los automóviles tiene al menos una parte de Bosch. Ustedes conocen la rama de herramientas, la rama de calentadores, n cantidad de ramas e investigación. Alrededor del mundo somos 330 mil asociados. Entonces, imagínense el potencial de lo que es en Bosch. Y evidentemente, su logo lo dice Invented for Life. Desde sistemas, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que yo busco para mis usuarios? ¿Qué es lo que yo busco para mis clientes? Busco soluciones de vanguardia. Busco soluciones en la que pueda habilitar, en la que pueda proveer un acceso, en la que pueda proveer flexibilidad, seguridad para mis usuarios. Para que puedan ellos buscar realmente un balance vida-trabajo. En donde ellos puedan estar adquiriendo la tecnología. En donde les permitamos realmente estar atrayendo yo talento hacia la organización. En donde al talento lo pueda retener. En donde al talento le pueda dar las herramientas de trabajo, colaboración, comunicación. ¿Qué es lo que necesitan para empezar a desarrollar? Para seguir adelante con su carrera y para seguir aportando dentro de la innovación. Por lo tanto, hemos generado y estamos conscientes en Bosch que la tecnología juega un papel más que importante para nosotros. Importante para Bosch para desarrollar productos. Importante para seguir a la vanguardia. E importante para mantener, como desde el área de sistemas, a cada uno de esos asociados de recursos humanos, de ingeniería, de desarrollo, de automotriz. Cada uno de ellos tenerlos a la vanguardia de la tecnología. Que realmente cada problema que tengamos dentro de la empresa, en temas de comunicación, en aplicaciones, que sea un problema transformacional. No solo nos referimos a un área de sistemas como un área que recibe quejas, como un área reactiva. Somos un área proactiva. En donde cada problema que detectamos lo comentamos en una oportunidad. En cómo yo puedo innovar. En cómo esa visión o en cómo ese logo, no simplemente sacar nuevos artefactos para los automóviles. Producir nuevas computadoras para los automóviles. Es cómo yo hago, cómo yo contribuyo con mi negocio. Y esa precisamente es una idea que ustedes como profesionistas deben de tener. Que ustedes como nuevos egresados deben de tener. ¿Cómo realmente a qué industria se van a ir a trabajar? ¿A una industria solamente de sistemas? ¿A una industria como Bosch que tenga sistemas automotrices, calentadores, herramientas? Que tenga su propia área de sistemas y que inclusive genere desarrollo. Acabamos de abrir operaciones aquí en Guadalajara. Con gente de la India, con gente de Bosch India. Que se van a dedicar única y específicamente a generar software bebido para computadoras de los automóviles. A generar, a diseñar autopartes. Y a diseñar todas las 21 mil piezas que lleva un coche. Para venderlas, producirlas y generar diseño industrial. Entonces, ¿a dónde se van a estar enfocando ustedes como sistemas computacionales? Hay una gama enorme de oportunidades en donde se van a estar enfocando. Y esa es mi idea. Enfóquense en una empresa que sea realmente completa. En una empresa que les pueda proveer a ustedes esas herramientas. En donde al final del día, cuando empiece a funcionar esta cosa, sería mucho mejor. En donde al final del día, como les comenté, es atraer al talento. Generarle, proveerle las herramientas al talento. Y hacer que el talento se retenga dentro de Bosch. Seguramente, ¿dónde estamos como Bosch? Como empresa. Seguramente ustedes han escuchado de lo que fue el Enterprise 1.0. En donde todos los procesos, toda la información, era simplemente technology driven. Todo se llevaba a partir de la tecnología. Y así fue como empezó el Enterprise 1.0. Después, empezamos a caminar al Enterprise 2.0. En donde lo importante fue que la tecnología, la información empieza a ser accesible para los usuarios. Donde la información empieza a realmente ya estar al alcance de nosotros. Antes la información se guardaba en los servidores, era el respaldo. Y ahí estaba la información. ¿Cuánto nos costaba acceder a la información? ¿Cuánto teníamos que tener los permisos? Teníamos que tener la tecnología. Teníamos que tener la conexión. Teníamos que tener ETC actividades para acceder a la información. En el Enterprise 2.0 estamos focalizados a que la información esté disponible para la persona que necesite. En este mundo la información es poder y en este mundo tan rápido, tan dinámico, en lo más rápido que podemos tener la información para la persona de venta, la persona de producción, que la línea no pare los 7x24, que se esté desarrollando el nuevo software embebido para los automóviles. Entonces, en ese momento es donde vamos a ser nosotros satisfactorios y donde la información empieza realmente a generar un problema. Entonces, pregúntense cuántas de las empresas a las que van a estar metiendo currículos o cuántas de las empresas que ustedes están trabajando realmente están ubicados o realmente están focalizados en la información. En que ustedes tengan la información disponible. En que ustedes tengan la flexibilidad para trabajar con esa información. Y al final del día estamos ya yéndonos a un concepto de Enterprise 3.0. En donde el concepto de Enterprise 3.0 es, esa información ya es conocimiento, ya tiene un contenido, ya le sirve a la empresa. La empresa busca a partir de todos los medios y canales obtener más información. ¿Cuándo habíamos empezado? ¿Cuándo teníamos los procesos de negocio? ¿Cómo han cambiado? ¿Cuándo íbamos a pensar que Bosch iba a hacer negocio a través de Internet? ¿Cuándo íbamos a tener pensado que a través de Facebook iba a ser la mayor cantidad de negocio que se iba a generar? A través de Twitter, a través de los call centers. Todo esto, la mayor parte de información que puedan recabar las empresas es cuando estamos generando una Enterprise 3.0. Y más allá de eso, el Enterprise 3.0 es el Internet of Things. ¿A qué me refiero el Internet of Things? A que Bosch en sus sistemas estamos proveyendo autopartes y estamos proveyendo líneas específicas de materiales para Nissan, para Honda, para todas las armadoras que están llegando. Entonces, esas armaduras son just in time. Cuando esos ERPs detectan el bajo stock, detectan la insuficiencia de alguna autoparte, disparan automáticamente requisición, se recibe y empezamos a surtir. Eso es realmente cuando las computadoras empiezan ya a hablar entre ellas, cuando la automatización realmente hace un sentido. Imagínense todo esto, lo que vamos a contribuir en nuestra empresa o en lo que contribuimos en Bosch, para que esto realmente genere dinero. Que al final del día, para eso estamos en las empresas, para hacer que se genere dinero. Y este es el Enterprise 3.0. Sin embargo, ¿dónde estamos como Bosch? ¿Y dónde les puedo decir y por qué Bosch es una empresa innovadora? Porque estamos en la transición de una Enterprise 2.0 a una Enterprise 3.0. ¿Y cómo lo recalco? Y ustedes, consejo. Lo primero que tienen que hacer al salir de la universidad o en su propia empresa es romper un paradigma muy importante. El paradigma que tenemos antes era, yo soy valioso porque conozco, porque tengo mi conocimiento y lo voy moderando. Le voy diciendo a los que colaboran conmigo o a los que están conmigo, poco a poco cómo ir resolviendo, porque yo ya me documenté, yo ya supe cómo hacerlo. Ese es el primer paradigma que tenemos que estar rompiendo. Y aquí estamos precisamente para eso, para romper ese paradigma y realmente estar empezando a creer, yo conozco, yo sé y me vuelvo más valioso para la empresa cuanto más comparto la información que yo sé. En cuanto más puedo adaptar, en cuanto más puedo ir a un Bosch que está en Japón, un Bosch que está en India, un Bosch que está en Alemania y empiezo a compartir yo mi conocimiento de sistemas, empiezo a interactuar con ellos, empiezo a resolver los problemas, empiezo a tropicalizar lo que ellos han hecho bien o yo les exporto mi conocimiento, lo que ha funcionado para América Latina y cómo en un mercado ya viejo como es el europeo, ellos lo pueden reactivar. Entonces todas estas interacciones, todas las que empiezan a hacernos cambiar. Bosch tiene su plataforma de social media. Bosch estamos en un Enterprise 2.0 porque es donde hemos realmente ya apalancado a todos los asociados de Bosch a empezar con un social media, a empezar con la colaboración, a empezar con la comunicación, en donde realmente estemos buscando yernos a un Enterprise 3.0 basado en que esa data ya contiene información entre lo que empezamos a compartir en nuestro social media y no hablemos de un Facebook, es una social media como tal de Bosch en donde lo que empezamos a compartir son casos de éxito, son historias, son eventos, son realmente la información que puede hacer sentido para nuestra empresa. Es estar donde quiera, es estar en mi iPhone, traer un Bosch Connect, es traer una conectividad hacia un social media y no gastar mi tiempo en un Facebook, no gastar mi tiempo en un Twitter, que sí, sí son buenos y nos permiten distraernos. Sin embargo, estamos gastando mi tiempo en lo que la empresa, en lo que puedo hacer más valuable para la empresa y en donde yo me vuelvo más valioso para la empresa al contribuir, al comunicar, al colaborar realmente con la empresa. ¿Cuál es la visión de Bosch y por qué deben de fijarse nuevamente en qué empresas se van a ir? Porque la visión de Bosch es esto, es una compañía altamente conectada. Imagínense estar conectando a 330 mil asociados alrededor del mundo, estar realmente proveyendo una plataforma que pueda hacer funcionar a diferentes negocios. ¿Y a qué me refiero? A diferentes negocios, desde el negocio automotriz, el negocio de autopartes, el negocio de termotecnología, de seguridad, de desarrollo, de innovación, toda esa diferente gama de negocios que tiene Bosch. La visión de Bosch es precisamente eso, empezar a romper. Donde teníamos comunicación jerárquica, uno a muchos, donde yo les decía, donde yo les mandaba un correo a todo mi equipo y esto es lo que vamos a hacer y solo México va a hacer esto, Bosch empieza a elevar y empieza a innovar, poniendo colaboración de muchos a muchos. Y al final del día estamos aquí, donde tenemos equipos distribuidos, tenemos equipos virtuales, tenemos equipos internacionales en los que empezamos a discutir, en los que empezamos a colaborar, en donde nos estamos focalizando como tal, en buscar una plataforma de Next Generation Workplace que le hemos llamado. ¿Qué es Next Generation Workplace? Está basado en cinco pilares. En la colaboración, en realmente el user experience, en lo que quiere mi usuario. Ya no es yo como sistemas que proveo a mi usuario. Ya no es yo desde mi punto de seguridad qué es lo que le puedo dar. Ya no es estarme yo preocupando, te voy a liberar un Office, te voy a liberar un Windows o te voy a liberar esto. Es realmente escuchar a los usuarios, es realmente ver qué es lo que quieren y ver las necesidades del negocio y ir para allá y aportar de innovación y tecnología. Los pilares principales que está basando Bosch como tal, y se los comento, social media y un social network. Es darte el potencial a ti como persona, como asociado de Bosch, con qué redes sociales, cómo vas formando tus comunidades, cómo vas contribuyendo dentro de todo lo que es el ambiente Bosch, dentro de todos los 330 mil, cómo empiezas tú a relacionarte, cómo empiezas a cambiar, cómo empiezas a moverte de departamentos inclusive. Bajo tres premisas principales. La conectividad. Proveer dispositivos que le permitan a la persona tener conectividad. Donde quiera que esté, como quiera que esté, si estamos en el Campus Party, si estamos en nuestro hotel, si estamos en nuestra casa. Acabo yo, tengo una hora de haber aterrizado aquí en la Guadalajara, vengo viajando de Centroamérica, donde estemos, que podemos estarnos conectando de una forma segura, de una forma 24 por 7 a nuestra compañía. Número dos, con la comunicación. El canal de seguros, donde realmente yo en todo momento esté sabiendo qué está pasando en sistemas en Alemania, qué está pasando en Japón, qué está pasando en India, cómo podemos estar teniendo, cómo se sienten ellos allá con las nuevas herramientas, con un Microsoft Link, que están innovando para la empresa. O los mismos indios, los que han estado, los de CRBI, que acaban de abrir operaciones en Guadalajara. ¿Qué se están haciendo en las diferentes partes del mundo? Estar actualizados. Y al final del día, estar en todo momento colaborando. Esto es lo básico para Bosch. ¿Cómo vamos? Y como les decía, tenemos que romper los paradigmas. ¿Cómo vamos a empezar a colaborar? ¿Cómo podemos hacer más negocio? Simplemente comunicándonos y colaborando, enriqueciendo nuestras ideas, generando un Ideation Blog. Y para que vean que esto no solamente se queda en un PowerPoint y que esto no solamente es algo bonito, una representación de lo que es realmente el Bosch Connect. El Bosch Connect es un producto de IBM como tal. Es una social media application que hemos nosotros hecho con IBM. Es una social media donde tenemos, como pueden ver, mis perfiles, comunidades, aplicaciones. Podemos tener status, updates, followings. ¿Qué menciones yo tengo? ¿Qué ideas estoy generando? Y además de esta, empezamos a generar. Next Generation Workplace. ¿Cuáles son los status actuales? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Cuáles son los blogs que se están desarrollando? Los foros. ¿Cómo podemos estar yéndonos? ¿Cómo podemos estar yéndonos? Realmente estar interactuando, realmente estar haciendo pilotos globales, pilotos de tecnología globales. ¿Cuántas de las empresas a las que pueden estar ustedes asistiendo, a las que pueden estar aplicando, generan pilotos de tecnología global? Generamos pilotos desde Europa, Asia, Américas. Todos estamos participando en pilotos al mismo tiempo. ¿Qué es la experiencia del usuario en América Latina? ¿Cuál es la experiencia del usuario en Asia Pacífico? ¿Cuál es la experiencia del usuario dentro de Europa? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Cuál es un foro? Los foros, ¿cuál es lo realmente? Y como pueden ver, la cantidad de apellidos tan diferentes, tan raros, como ustedes quieran. Estamos conectados alrededor del mundo. Esa es nuestra social media. Eso es donde realmente estamos nosotros apalancando a la empresa, a generar más ideas, a generar más creación y a innovar. Con todo esto que empezamos a arrancar, al final del día tuvimos que arrancar un proyecto en México. Un proyecto donde era proveer dispositivos personales. Puedo estar viendo en cada uno de ustedes la laptop que les gusta, el dispositivo, el celular que les gusta, la conexión que quieren. Con esto, ¿qué es lo que? El Bring Your Own Device, realmente estamos haciendo nosotros un sentido. El Bring Your Own Device, no hay empresa, o pueden muchas decir, sí, estamos apalancando, pero no hay empresa que ha arrancado con este tema. Y si es Bring Your Own Device, es con tu dispositivo que te gusta, con el personal, con el que tú te sientes a gusto, con la plataforma que quieres, Android, iPhone, iOS, Windows y Linux, lo que quieran, que realmente sea productivo. Y eso nos enfocamos en la productividad. En este momento nos arrancamos por las iPads, bajo cuatro objetivos. Nuestros cuatro objetivos de proveer conectividad para la gente fue movilidad, como bien lo comenté, era flexibilidad, era seguridad, que es básico para proteger precisamente la información de la empresa. Y esto también es un punto importante. ¿Por qué Bosch? Bosch es la única compañía a nivel mundial que a nivel mundial mete 17 patentes diarias. 17 patentes diarias. Esto es realmente innovación. Si juntamos los 330 mil asociados y todas las patentes que al año Bosch somete, generaríamos 17 patentes diarias en los diferentes continentes y en todos los diferentes países. ¿Cuáles eran nuestras metas o los targets que realmente queríamos nosotros comenzar a realizar con este proyecto? Finalmente tener conectada a la gente. Realmente ayudar a nuestros usuarios a que tuvieran un trabajo ágil, open, transparente y bajo los principios de la social media. Y un principio básico es la transparencia por default. Realmente, ¿cómo podemos estar rompiendo la valerera de la comunicación, de la conectividad y rompiendo el primer paradigma que les dije? Cuando tenemos una transparencia por default. Cuando buscamos el beneficio de la empresa y el beneficio de la empresa a través de nuestro social media, a través de nuestras redes sociales, a través de mi comunidad que estoy generando. ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo me vuelvo yo más valioso dentro de la empresa? Inclusive, ¿cómo me vuelvo más valioso? Al tener networking, al tener ciertos círculos, al ir colaborando en ciertos círculos, al ir generando mi paz de carrera. En esos momentos nos empezamos a ser más valiosos. Y en esos momentos yo vuelvo a preguntar, ¿qué compañía conocen que pueda estar teniendo estas plataformas, que pueda estar teniendo estos social media dentro de su empresa? Ninguna hasta el momento. Y se lo puedo decir, en mis tres años de consultor, en varias empresas que estuvimos trabajando, ninguna tenía este tipo de plataforma. Y esto, para hacerlo mejor, lo que hicimos en este proyecto y en este programa de Bosch, lanzamos encuestas. ¿Estarías dispuesto a tener un iPad? Un iPad para utilizarla de forma personal y con el trabajo. 92% de las personas dijeron sí. Ahora, ¿qué tal te parecería que Bosch aportara el 50% del costo de ese iPad? Un ayuda, un beneficio para los asociados. Y que ese iPad sea personal y que te puedas, además, conectar a través de ese iPad a todos los sistemas de Bosch, a estar comentando, a estar comunicándote, a estar teniendo acceso, a tener los e-mails, etc. En tu mismo dispositivo, que ya es personal y aún así te estamos apoyando. Pero el 87% o el 92% nos dijo, estamos de acuerdo. Finalmente, evidentemente, tenemos que cuidar la parte de seguridad, medios seguros. ¿Cómo lo logramos esto? Bosch, Afaria. Generamos, tenemos un partnership con SAP, donde pudimos, a través de la Afaria, el componente, estar haciendo comunicaciones seguras y a través de MyCloud PC. MyCloud PC, ustedes lo pueden conocer o lo deben de conocer, BDI, Citrix, etc. Con todo esto, a través de un iPad, puedes tener la disposición, y puedes tener la comunicación a lo que tú quieras. Ya no es, soy dependiente de mi laptop, ya no es, soy dependiente de mi disco duro. Nuevamente, el paradigma, entre más colaboro, más soy valioso para la empresa. Y esto es lo que busca Bosch al final del día. ¿Cuáles fueron los datos que obtuvimos al estar corriendo este realmente Bring Your Own Device para los asociados? Primero que nada, podemos estar teniendo 6.9 horas adicionales de productividad. Esto es, estás en tu casa, estás recibiendo correos, estás leyendo, estás en el Facebook, estás colaborando, estás en el Bosch Connect, estás gastando tu tiempo en algo productivo, estás imprimiéndole, estás creciendo tu networking, te estás volviendo valioso para la empresa. Esto es 7 horas a la semana. ¿Cuánto fue, cómo consideraron que si era o no productivo realmente esto? El 80% dijo, esto me está sirviendo, realmente me siento a gusto con este tipo de plataformas y tecnologías. ¿Dónde lo uso? Mi casa, evidentemente, viajando, también lo utilizamos. Y cómo podemos, y esto es un pensamiento que nos tenemos que llevar, cómo podemos estar rehaciendo un retorno de inversión. Cada una de estas actividades lleva, evidentemente, un retorno a la inversión. Cada una de las actividades que ustedes realizan es un trade-off. Es que gano, que pierdo. Cada una de las actividades es, tiene que haber un costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad, precisamente, es esto. Cómo me vuelvo más productivo, cómo me vuelvo más valioso para la empresa y cómo yo vuelvo a hacer mi conocimiento, mi comunicación, mucho más extendida. Y para la empresa, ¿esto qué va a representar? 76 asociados, empezamos un piloto, donde teníamos 6.9 horas adicionales a la semana. Esto genera una productividad del 17%. Entonces, imagínense estar multiplicando esta productividad por todos los 330.000 asociados que existen en Bosch, que podemos realmente estar incrementando. ¿Cuánto más horas efectivas podríamos estar nosotros sumando? ¿Cuántas horas más efectivas? Y este es un efecto exponencial a estar interactuando con diversas partes del mundo, a estar interactuando realmente con otros países. ¿Cuánto podemos estar generando de mayor productividad? ¿Cuánta productividad nos está generando al estar así, al estar conectados, al estar comunicados en estos sitios, en estas mesas? Focalícense en la empresa a la que van a ir, o en la empresa a la que están, si viven estos valores de la comunicación y de la colaboración, porque Bosch los vive. Finalmente, después de todo este sumario, después de todas estas actividades, y después de toda esta revisión, ¿qué es lo que podemos estar nosotros también aprendiendo? Es, tenemos que mejorar, tenemos que cada vez apuntalar muchísimo más, cómo realmente el usuario puede estar teniendo un balance vida-trabajo. No lo estamos atando, no buscamos atar a ninguna de las personas, a una estación de trabajo, a un equipo, a un dispositivo, a alguna aplicación. Es cómo hacemos más flexible, cómo hacemos más conectado, cómo lo hacemos, lo ayudamos a comunicarse. Cómo realmente estamos nosotros, desde el área de sistemas, apoyando a una empresa de innovación, apoyando a que la gente produzca más, a que la gente genere más, a que el conocimiento esté más esparcido, a que el conocimiento sea global realmente. Número dos, la importancia estratégica de la tecnología, la importancia estratégica de ser internacionales y ser globales. Ya no, ya olvídense de solamente México, somos un país, somos un país que tenemos que estar dentro de la globalización, somos un país que tenemos mucho que aportar, somos un país donde tiene talento, somos un país privilegiado. En la exposición anterior lo estaban comentando, México y Latinoamérica está de moda. Nuestros costos, nuestra mano de obra, nuestro talento son privilegiados. Y eso mismo es lo que tenemos que exportar, ese mismo conocimiento es lo que tenemos que exportar. ¿Y por qué es importante Bosch? ¿Y por qué es importante sistemas dentro de esto? Porque somos los habilitadores de que esto suceda. Somos los habilitadores de que realmente Bosch está exportando. A nivel México, a nivel sector manufacturero, tenemos 15 plantas de Bosch trabajando, 15 plantas de producción automotriz. Y estas plantas de automotriz tienen absolutamente de todo para ustedes. Tienen desde el diseño, diseño computarizado, tienen desde la programación software embebido, tienen desde el soporte, servidores, manufactura, ERP, sistemas de recursos humanos, tienen absolutamente todo para ustedes. Entonces focalícense en una empresa en la que realmente viva los valores de comunicación, colaboración e innovación. Por eso, y desde donde están parados, ustedes pueden estar generando. Y esto es lo que yo he encontrado de Bosch. Y al final del día, en una empresa que tenga una cultura de trabajo balance, una empresa desde donde el presidente hasta el menor asociado puede estar teniendo esta cultura realmente de balance, vida, trabajo, colaboración, comunicación, y que esté dispuesta a romper estos paradigmas y que les provea las herramientas para que ustedes desarrollen el potencial que tienen dentro. Esto es lo más importante y esto es lo que realmente Bosch hace dentro de este Campus Party. Venir a hablar de lo que hacemos, de la innovación y de lo que buscamos para nuestros asociados. Y cómo desde un área de sistemas podemos contribuir a nuestra empresa y hacemos nuestra empresa mucho más exitosa. En este momento, hasta aquí es mi conferencia. Me gustaría abrir el foro. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta sobre la social media que estamos teniendo, nuestros programas, de Bosch en general y si les gustó. Somos rápidos. Mi pregunta es hacer que esto funcione con una red social que funcione en una compañía como Bosch, que es alemana, que ahí el change management es mucho más difícil, donde los paradigmas que tanto decías tú es aún más difícil. O sea, ¿cuál fue realmente la estrategia que más funcionó para hacer ese cambio de paradigma? ¿Fue algo que vino desde el top management para abajo de decir esto? O sea, sabemos que esas son las iniciativas que más funcionan. Entonces, pienso yo que tuvo que haber venido algo así, de top management, de que los directores, vicepresidentes, etcétera, dijeran, vamos a trabajar de esta forma y por eso ya todos están trabajando así, ¿no? Porque una iniciativa de ese tipo, para una empresa alemana, ya no te digo para otra, pero para una empresa alemana, a mí se me hace que estuvo complicado cambiar de paradigma, ¿no? Entonces, ¿cómo fue más o menos esa estrategia de change management? Es muy cierto lo que comentas. Es toda una estrategia de change management tuvo que haber detrás, es correcto. Es un disparo global, es una estrategia top bottom. Totalmente, sí es una estrategia que viene desde los GES, que viene desde la presidencia, desde el grupo más selecto, el board, sí viene desde ahí. ¿A qué se debe esto? A que Bosch escucha a sus clientes. A que Bosch busca hacer negocio y busca realmente estar, como su logo lo dice, innovación. Entonces, si somos, si honramos la innovación para la vida, el salto de una Enterprise 1.0 a una Enterprise 2.0 a volvernos una compañía altamente conectada, ese es el salto que se debía hacer como compañía, 100%. Y además, no es un salto natural. Hace poco estábamos platicando con el presidente de México, de Bosch México, y decía, ¿cuántos medios de comunicación o cuántos medios de entrada tiene cualquier persona de la calle para un producto o alguno de Bosch? Y entre poco empezamos a enumerar, llamar a la empresa como tal Bosch, llamar a los 01800 que vienen dentro, atrás de las cajas, Facebook, Twitter, campañas de correo, cualquier medio de acceso que estamos teniendo, tiene la compañía. Y realmente, ¿dónde viene el valor agregado? Es, ¿cuántas de esas personas que pueden tocar alguna de esas tantas puertas estamos nosotros realmente convirtiéndolo en negocio desde un punto de vista de venta? Entonces, cuando llegamos a ese punto, y es lo que les decía en el 3.0, es cuando, en la Enterprise 3.0, es cuando toda la información que recaba la empresa se vuelve un asset para la empresa. Y eso es en lo que se tiene que, y eso es en lo que se enfocó la empresa, la compañía. ¿Cómo puedo hacer? No me, espérenme, ya casi voy a terminar. ¿Cómo puedo hacer que cada uno de esos contactos, llámenlos por donde quieras, lo vuelvo, yo lo vuelvo negocio para mí? Y entonces, caímos en el punto en el que teníamos que ir, y en el que la compañía se tenía que ir hacia realmente un social media. Hacia cómo hago que cada uno de esos contactos, convertirlos en dinero. Y si los estoy queriendo convertir en dinero hacia el exterior, ¿cómo puedo hacer que en el interior todo eso me genere un valor agregado? Que eso fue precisamente el Bosch Connect, que es nuestra plataforma de social media, donde todas esas interacciones, todas esas ideas, que 330 mil personas se les debe ocurrir, al menos una idea que sea satisfactoria, y al menos una idea o que nos haga o producir más, o más rápido, o vender más. Entonces, imagínense si dentro de 330 mil personas que somos aproximadamente en Bosch, no se vuelcan a ver cómo cacho al menos una idea que me traiga unos cuantos millones de euros, ahí fue donde se descubrieron que tenemos que hacer un cambio como organización. Tenemos que honrar nuestro eslogan de Invented for Life y tenemos que hacer más negocio. Entonces, es una estrategia que inicia, se va hasta los clientes externos y vuelve a los clientes internos. Y es una estrategia que vino desde el board y la estamos permeando hacia todo el mundo. Y que es, primero, como tenemos ciertos principios para la social media y uno de los principios, como les dije, y el que más honramos es transparencia por default, como tal. Porque toda la información genera conocimiento y toda la información es valiosa. Y así se tiene que publicar y Bosch Connect no hay que solamente me manda un mensajito privado, no. Todo es público y a partir de eso público vamos colaborando y vamos generando más ideas y vamos enriqueciendo las ideas y vamos haciendo más negocio para todo el mundo. Esa es una excelente pregunta. Y recordemos para qué tenemos cada aplicación y ese es un vicio que hemos estado teniendo. No todas las aplicaciones son para lo mismo y no fueron construidas bajo el mismo fin o para cubrir el mismo fin. Pensamos y tenemos un muy mal uso de email. Lo que te puedo decir tenemos únicamente 3 GB de correo nosotros. No más. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque el sistema de correo no es un sistema de archiving. No es un sistema en donde tenemos que guardar evidencia. El correo no fue generado para eso. El correo fue para intercambiar comunicación primero que nada. Entonces, ahora, no vamos a social media. ¿Para qué la social media? Para conectarse, para comunicar y para colaborar. Sí, si tengo algo que comunicar a mi gente, por ejemplo, yo que tengo México, Latinoamérica, además, tengo algo que comunicar a mi gente, Bosch Connect. Lo posteo, este es el nuevo comunicado, esta es la nueva estrategia, nos vamos a ir por acá. En vez de estar mandando correos a 20 mil, a mi equipo es de 45 personas, en vez de estar mandando 45 correos y que a una persona se le ocurra por ahí una pregunta y mande el reply to all famoso y te, ah, ¿y cómo va a hacer esto al final del día? ¿Cómo lo vamos a estar bajando? Para eso sirve Bosch Connect. Si quiero hacer algo público, si quiero hacer un blog donde diga esta es la nueva estrategia, necesito tener los inputs de cada uno de ustedes dentro de este blog, ahí se lo estamos sustituyendo. Sin embargo, no es que tampoco nos brinquemos de adiós correo para brincarnos a Bosch Connect. Tenemos que realmente encontrar para qué fue generada cada una de las aplicaciones y herramientas que existen a nuestro entorno para realmente manejarlas y hacerlas que funcionen para lo que fueron generadas. Tenemos aplicaciones de track and release, tenemos aplicaciones de seguimiento de proyectos, donde tenemos aplicaciones, sigue la paquetería de Office, pero de esa paquetería de Office, un Excel no fue generado para llevar unos proyectos, un Excel no fue generado para tomar minutas, un Excel no fue generado por una hoja de cálculo, punto. Entonces, estamos bajo una cultura de utilizar cada una de nuestras aplicaciones para lo que realmente fueron generadas y con el fin que fueron generadas. Venga, venga, venga. Bueno, yo tengo una duda. Dices que es para mantener comunicación entre la empresa y cosas así. También comentas que podemos crear blogs o se pueden crear blogs. digamos que en un futuro la empresa necesitará recuperar la información de alguna conversación que se tuvo en algún blog para cierta cosa. No se podría ver por lo mismo que dices que no se almacena o no se almacenará en un futuro en la cual a lo mejor de aquí de México queremos obtener información no se de otro país o algo así. ¿No maneja esa correlación de datos? No, totalmente que sí y tal vez no me explique bien. El Bosch Connect y haciendo una analogía muy muy simple es un Facebook pero simplemente de la empresa. Entonces la cantidad de blogs la cantidad de foros la cantidad de wikis que existen se quedan públicos dentro de la empresa se quedan totalmente públicos y por siempre. No se va a borrar nada no es que me pertenezca a mi nada al contrario yo abro el foro y otro tema que les iba a poner de ejemplo que lo hemos estado utilizando tenemos un sistema y tenemos una estrategia de desarrollo de liderazgo de desarrollo de management entonces nos envían a los gerentes directores nos envían a ciertos cursos yo como área de sistemas pues hay n cantidades de gerentes entonces ¿cuál es lo natural que yo empiece a hablar con los gerentes de sistemas? ¿Cómo manejas una motivación? ¿Cómo manejas un engagement? ¿Cómo manejas unas estrategias de premios de manejo de personal etc? ¿qué sucede? que al poner empezar a generar estos blogs dentro de Bosch Connect me pude conectar con una persona que estaba en India y que era de una división de automotriz de una planta de automotriz que él también vivió este mismo entrenamiento y que él también me pudo colaborar en decirme qué estrategias utilizaba para la administración de personal entonces ese es el valor ese es el valor que yo genero un blog un blog abierto sobre lo que estoy haciendo sobre cómo discutir sobre cómo administrar a mi gente qué motivación les puedo estar teniendo y una persona de India me está contribuyendo me está diciendo qué estrategias a él le han servido para administración de personal qué es lo que están haciendo por allá cómo es la mentalidad por allá entonces si no tuviéramos este tipo de herramientas de colaboración de comunicación esta comunicación nunca existiría y estamos hablando dos razas dos culturas totalmente diferentes dos usos horarios totalmente diferentes dos líneas de negocio si lo quieren ver esa persona está focalizada en la producción produzco 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 yo estoy focalizado en sistemas y estamos hablando de dos mundos diferentes sin embargo tenemos un punto en común dos puntos en común Bosch y cómo manejamos y cómo podemos ser mejores líderes para nuestra gente entonces ese es el valor realmente de la plataforma de social media ese es el valor de lo que estamos de lo que ahorita vengo a explicarles de Bosch que Bosch se focaliza en esa comunicación en esa colaboración y en eso proveer herramientas útiles a sus empleados y cómo realmente el tema del campus party el tema de una colaboración de una comunicación cómo cobra realmente sentido para una empresa y para nosotros mismos y mi networking crece mi bagaje cultural mi bagaje como líder como gerente como responsable de un equipo crece estoy escuchando estoy conociendo estoy comunicándome estoy exponiendo lo que yo hago qué me ha servido con mi equipo qué resultados estoy teniendo y está siendo público público para mí para la empresa público para los 330 mil asociados y eso realmente empieza a generar el nombre y lo que les decía el paradigma soy una persona que conozco soy una persona que colaboro y soy una persona que genera ideas y eso es lo que me hace valioso ante la empresa ya no me hace valioso yo hice esto muy bien y lo mantengo guardado lo que me hace valioso para la empresa es todo lo que yo puedo generar y todo lo que yo puedo el contenido que puedo estar atribuyendo y que puedo estar contribuyendo con la empresa un regalo un regalo por favor sí permite compartir datos aparte de texto no sé a lo mejor archivos de algún tipo de información o algo que se necesite totalmente archivos tenemos ciertos aplicativos dentro de Bosch Connect ¿cuáles son las aplicaciones que tenemos? tenemos blogs precisamente para foros abiertos para estar comentando estar discutiendo sobre puntos abiertos que queramos estar manejando tenemos foros precisamente como ustedes bien lo manejan el foro para hacer una pregunta y hacer un debate y busquemos una respuesta y cuando esté aceptada la respuesta el que inició el foro puede decir respuesta aceptada me gusta me sirve y adelante tenemos wikis ¿cuántas veces no sabemos nosotros como áreas de sistemas estamos haciendo el troubleshooting en los servidores que el Windows 2008 ya salió con este parche y que no me funciona tal conector que quien sabe qué que ya lo implementé con Avaya no me está haciendo la comunicación posteo me resuelven genero mi wiki mi wiki va a decir para el siguiente ¿cómo hacer la interacción? esto simplemente lo pongo mi wiki y es abierto para todo el mundo entonces la siguiente mañana va a estar alguien en Japón en China implementando va a seguir a mi wiki y va a saber cómo realizarlo tenemos obviamente tags que nos hacen búsquedas eficientes rápidas y concisas hacia lo que estamos buscando de contenido entonces tenemos files podemos subir la cantidad de archivos que queramos los pdfs que queramos videos etc todo lo que queramos podemos estar contribuyendo de esa forma entonces es una plataforma muy muy robusta y es una plataforma 100% social media y que nos permite contribuir en la comunicación y colaboración y conocimiento que es lo más importante hola una pregunta ¿qué diferencia entonces hay con la intranet porque todas las aplicaciones o todo lo que contiene esto es una intranet o es por los tiempos de cómo se está utilizando un social medio no es por los tiempos la intranet si te das cuenta inclusive tenemos nosotros nuestra propia intranet pero la intranet si te das cuenta es uno a muchos es una comunicación unidireccional es el que maneja la página que quiero publicar y cómo lo quiero publicar y hay un administrador hay un administrador y publica y de la intranet vas consultas consumes la información y haces lo que tienes que realizar o te puedes meter hacia un link hacia una actividad o te puedes tener simplemente información en esto es un social media es yo posteo lo que yo quiero lo donde quiero genero mi comunidad yo puedo ahorita generar una comunidad de campus party y decir en mi comunidad voy a estar con este objetivo de comunicar con todos los que estuve dentro de WASH que estuvieron dentro del evento que me digan cómo les pareció que voy a hablar cómo les pareció mi presentación a tu presentación creo que la pudimos haber mejorado con ABCD podemos haber hecho esto hay otras presentaciones también de WASH que han sucedido durante el día de hoy y que sucederán durante el día de mañana entonces empezamos a colaborar y es una comunidad sobre este pero a la vez si alguien en Europa o Movistar que tiene presencia en España tienen este mismo tipo de evento empiezan los de WASH de España ah nosotros tenemos este mismo evento vamos a empezar a colaborar estas son las presentaciones que nosotros hicimos en México absorbanlas tenganlas empezamos con este cambio de comunicación realmente es de muchos a muchos y distribución global y es bidireccional 100% la intranet es un concepto más la empresa que es la información que quiere postear el administrador de la intranet que es lo que quiere postear y todos vayan y consulten cierta información pero yo la actualizo y en WASH Connect todo el mundo puede subir información de lo que quiera como quiera generar comunidades blogs forums wikis discusiones absolutamente todo gracias buenas noches entiendo que ConnectBush es una mezcla como Facebook con LinkedIn por darle un giro más profesional sin embargo quiero preguntar sobre el aspecto de las videoconferencias entiendo que esto es comunicación por texto en el que en otro uso horario lo escribieron y usted lo ve hasta el día siguiente pero por cuestiones de seguridad las videoconferencias también las manejan dentro de una plataforma de la empresa o utilizan otras aplicaciones como tal como tal tenemos para plataformas de videoconferencias y tenemos WebEx utilizamos WebEx para videoconferencias ¿cuál es la ventaja que hemos encontrado versus videoconferencias teleconferencias? es precisamente este tema el que acabas de decir me responden en otro horario a la hora que quieran y como quieran y eso es lo valioso ya no tengo yo que reunir a todo mi equipo inclusive con América Latina que manejan en Argentina dos horas más ya no tengo que yo ir y decirles busquemos una hora para discutir este tópico y que realmente es un tópico que podemos platicarlo en 20, 30 minutos y a ver a qué hora te conviene a ti pero ya son más de las 5 de la tarde ya no vas a estar en la oficina aquí va a estar muy temprano o con gente en Europa tenemos entonces ¿cómo empezamos a hacer esto? precisamente a través de estos blogs a través de estos foros empezamos a generar información qué es lo que opinan mesas redondas cada quien puede opinar a la hora que quiera como quiera donde quiera puede ser yo estoy durmiendo ellos están despiertos al día siguiente yo me amanezco veo la información veo los estatus veo los updates que hay estoy enterado estoy con la información y estoy en todo momento enterado de la información que está ocurriendo a través de todo entonces eso es lo magnífico eso es el valor agregado que ha tenido y final ¿con qué? complementándolo con aparatos dispositivos en mi casa estoy viendo me despierto pues puedo estar viendo el Bosch Connect en vez de dedicarle 50 minutos 30 minutos a un Facebook y enterarme del chisme o de los memes del mundial me estoy enterando de qué tecnología se está probando no está probando qué están haciendo otras personas dentro del ámbito de tecnología de Bosch para Bosch entonces lo usamos tenemos Avaya tenemos Avaya como también sistema de telefonía que nos permite estar teniendo videoconferencias en tiempo real a través de su componente Avaya OneX pero este y tenemos componente de WebEx para establecer conferencias como tal no me puedo salir de la zona rosa pero bueno ya tenemos un par de puntos me la respondo en 30 segundos prometo ahorita ahorita lo platicamos disculpe que sean tan pronto nada más es para entregarles ya su reconocimiento Alberto Alberto y Barran por esta valiosa participación en Campus Party un aplauso por favor cualquier duda ahorita acá abajo no hay problema cualquier duda acerca de la conferencia aquí abajo los dejamos con los chicos de comunidades muchas gracias mañana damos inicio a todas las conferencias a las 10 de la mañana entonces aquí los esperamos